Las federadas granmenses asumen como un nuevo compromiso el advenimiento del 26 de julio. Ellas se saben, protagonistas de las transformaciones y de la evolución del territorio. Llegamos comprometidas con tareas importantes a partir del llamamiento hecho de que las prioridades para la defensa y la continuidad de la revolución están relacionadas con la economía, la defensa y por supuesto nuestra labor ideológica. Trabajar, contextualizar las esencias de la organización, ese empeño, fortalecer el funcionamiento de bloques, implementar los acuerdos del décimo congreso de la organización también constituyen retos. En estos momentos estamos desarrollando los plenos municipales y a partir del día 18 comenzaremos en los bloques y las delegaciones. Implementación que por supuesto va en tareas concretas relacionadas con la declaración de patio 59 aniversario, la incorporación a los huertos y órganos pónicos como una de las tareas de primer orden. El aniversario 66 del día de la rebeldía nacional fertiliza y aúna las voluntades. Estamos también incluidas en los proyectos de desarrollo local, sobre todo con la producción de aves de corral, la producción porcina, la producción de ganado menor, la incorporación a las mini industrias y a la recolección de frutas, vegetales y hortalizas. También con la incorporación de nuestras mujeres a la CPA, a la CSS y en cada uno de los renglones productivos. Las tradiciones de lucha, energía y fidelidad femenina caracterizan a este territorio con más del 91% de afiliadas a la FMC. Ellas figuran en una década entre las provincias destacadas y vanguardias, haciendo revolución sobre la marcha, como diría la eterna presidenta Vilmes Pín en una carta a Celia Sánchez. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.